El presidente de la nación, Mauricio Macri, junto con su familia, mantuvo una reunión de casi una hora con el Papa Francisco. Estuvimos en una larga charla sobre lo que pasa en la Argentina, lo que está pasando en el mundo, compartimos preocupaciones entre dos personas que han tenido muchas reuniones, que hablan por teléfono, que intercambian visiones. No, no, la verdad que era positivo. Siempre es positivo encontrarse y confirmar, porque para mí siempre él ha sido un líder moral. En mi época de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siempre iba en búsqueda de confirmar si el rumbo era el correcto. Informó Televisión Pública Noticias.